Cuando desperté la sensación de hablar ahí Con los que no están permaneció dentro de mí Nadando en el mar que hay que cruzar para nacer La mujer y yo nos dimos para comprender Siempre hay que empezar de nuevo, siempre hay que seguir Necesito estar contigo antes de morir Voy a través de los sueños A encontrarte de nuevo amor En esta vida más allá Tuyo es mi corazón y mi alma Esta noche iré muy lenta a la respiración Lejos a escuchar ojos cerrados tu canción Y al amanecer tu voz del bien me llegará Juntos como ayer Abrazo a los que no están Siempre hay que empezar de nuevo Siempre hay que seguir Necesito hablar contigo antes de morir Voy a través de los sueños Encontrarte de nuevo amor En esta vida más allá Tuyo es mi corazón y mi alma Tuyo es mi corazón y mi alma Voy a través de los sueños Tuyo es mi corazón y mi alma Tuyo es mi corazón y mi alma Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón y mi alma